El sector empresarial de Jalisco avara la nueva ley de obra pública recién aprobada por el Congreso del Estado, al incluir las figuras de testigo social y controlor social para verificar las licitaciones, asignaciones e invitaciones de obras. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y la Confederación Patronal de la República Mexicana señalaron que con la nueva ley solicitada por los empresarios desde hace más de 20 años, se reduce la discrecionalidad en el tema de obra pública, sostiene Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras, quien agrega que además se le da carácter legal al Banco de Proyectos. Con esto se abre la posibilidad de que podamos participar como testigos, entonces yo creo que es una manera de buscar transparencia. Y la otra que yo decía es el tema del Banco de Obra, es muy importante porque así no llega una administración a inventar nuevos proyectos. Si hay un seguimiento a los proyectos que ya están y que sean en beneficio de la ciudadanía y de la población, pues eso es lo mejor. Por su parte, Luis Méndez Jalet, presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, resaltó que no solo los organismos empresariales, sino también las asociaciones vecinales, podrán formar parte de la supervisión a la obra pública con la figura legal de testigos sociales. Todo ese tejido donde los comités vecinales puedan estar proponiendo gente validada para que vigile todo el proceso desde que se licita hasta que se termina y se entrega la obra, es otro punto muy importante. A la reunión acudió el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ramón Demetrio Guerrero, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano. Él aclaró que el tema para hacer asignaciones de obras y no licitaciones es de 7.5 millones de pesos y es parejo para ayuntamientos, gobierno del Estado y los poderes judicial y legislativo. Ahora sigue que se emita el reglamento de la Ley de Obra Pública, instrumento que desde hace tres años no existe en Jalisco. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.